Me preguntaban mucho, ¿no?, por el tema de Andorra, porque ha sido algo muy polémico, sobre todo en tu caso. ¿Cuánto ahorras mensualmente en el caso de que ahorres? ¿Cómo gestionas al final? Es que depende del mes. Cifrato. Vamos a dejarlo ahí, estupendamente. ¿Recuerdas cuál fue tu primera inversión? Sí, la recuerdo muy bien. ¿Cómo te has desarrollado profesionalmente durante este tiempo? Tengo una anécdota divertida y es que, en teoría, sí debería haber escrito un libro el año pasado, pero es que no tuve tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Ya has estado comentando aquí hace un momentito con los seguidores que hoy, justamente, por lo que he visto, es un día muy especial para ti, porque has estado baneado durante mucho tiempo en Instagram y has recuperado hoy esa pedazo de cuenta. A ver, en sí, la tenía, pero no valía para nada, porque no tenía alcance, pero, joder, ya llevaba mucho tiempo sin tener la cuenta grande. Bueno, tenía la otra, pero, a ver, hombre, hay una gran diferencia de 200k, 300 y pico que hay ahí consolidados. Así que bastante contento. Bueno, te digo lo mismo que le dije a Rubén Lleber, en este canal nos encanta hablar en plata y te puedo asegurar que te acompaño al sentimiento, porque quien no habla en plata no ha sido baneado nunca en Instagram o en cualquier otra plataforma. Totalmente. Así que es así. Bueno, Víctor, para quien no te conozca, que parte de mi audiencia no te conoce, cuéntanos un poco cuáles son tus orígenes y qué te ha traído hoy hasta donde estás. Es largo esta historia, es muy larga. A ver, digamos que yo empecé en redes sociales por el fitness. O sea, a mí me ha gustado mucho el gimnasio y empecé a compartir un poco como mi rutina y lo que hacía en el gimnasio. Entonces, a partir de ahí me hice muy conocido en la comunidad fitness, pero yo seguía estudiando mi carrera, que yo hice comercio. Y hubo un día que dije, joder, me daba por hablar en stories de temas de economía, así más de empresa, y yo, joder, a la gente le interesa. Que en ese momento, a ver, ahora lo piensas y dices, bueno, es bastante claro, pero en ese momento que alguien se pusiera a hablar de economía o de algo así en redes sociales, como, pero sí, aquí le interesa esto, ¿no? Entonces, yo vi que había bastante mercado en ese sentido. Me hice el canal de Wall Street Wolverine y empecé un poco a probar. Al principio me costó y con el tiempo empezó a crecer una barbaridad, pero una barbaridad. Sobre todo porque no había casi nada del estilo. Por entonces creo que estaba solo VisualPolitik, pero era muy distinto. VisualPolitik era más rollo documentales o cosas muy concretas. En mi caso estaba muy centrado en opinión, en explicar diversas cuestiones muy concretas de la actualidad y creció una barbaridad. O sea, a ver, también un poco, yo diría que al rebufo de alguna que otra polémica que ha habido y demás, pero es el resumen que haría en general. Luego vino también la época así más cripto, que fueron los últimos dos, tres años y un poco evolucionando. He tocado un poco de todo, en realidad. O sea, sí, alguien bastante versátil en ese sentido. Sí, bueno, por lo que he podido ver también en las preguntas que le dejé a mis seguidores en las historias para hacerte el día de hoy, me preguntaban mucho por el tema de Andorra porque ha sido algo muy polémico, sobre todo en tu caso, el que, oye, en cierta manera haya decidido tomar la rienda de tus finanzas y haya dicho, oye, el país está como está. Voy a intentar emprender en otra parte. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir ahí? Que era una de las preguntas más repetidas por parte de mi comunidad. Es buena pregunta. A ver, yo diría que mi caso no fue mucha polémica porque yo como me quejaba mucho de lo que había en España en general, es como que siempre me decían, pues vete. Entonces cuando me fui pues no hubo ninguna crítica. Fue fácil, es como comulgas con tus ideas. A ver, lo mejor de Andorra. Diría que la política no es algo que te tiene que preocupar, es muy política de pueblo. O sea, la política aquí es anecdótica, como la que podrías tener tú en tu localidad. O sea, no te importa, cambian una acera, poca cosa, no tiene mucha relevancia. Y eso hace que puedas tener tranquilidad. O sea, en el sentido de que sabes que todo está bien, que no van a cambiar nada, que vas a poder hacer tus cosas y no vas a tener limitaciones, no vas a tener una hacienda que te va a mirar hasta el último de los pagos que recibes, el último de los gastos que metes. No sé, es tranquilidad, sobre todo. Yo destacaría el tema de la tranquilidad. Y en los últimos años, sobre todo, el ecosistema que se ha generado ha venido demasiada gente, mucha, mucha gente, hasta el punto de que creo que hace dos meses ya cambiaron los requisitos para residir en Andorra. Pasaron de 15.000, que costaba hacer una sociedad a 50.000 actualmente. Y la verdad que se genera un ecosistema bastante guay. Hay gente muy interesante. Y, a ver, partes malas. Digamos que Andorra tiene muchas cosas que son todavía como muy de pueblo, país-pueblo, por así decirlo. Cuando estás acostumbrado a servicios en grandes ciudades, en Madrid o Barcelona, pues te faltan algunas cosas. Pero tienes de todo realmente. El mayor problema que yo veo es un poco, a ver, con todo el cariño a los andorranos, que la verdad que me han dado mucho cariño. Porque cuando tuve la polémica de Andorra, joder, me tenían aquí como un héroe, la verdad. Les tengo mucho cariño. Pero son gente que tienen una mentalidad muy del pasado. En el sentido de que Andorra, en su momento, pues era un país que vivía bien de lo que vivía. Llega un momento que las cosas cambiaron, dejó de ser paraíso fiscal y el modelo del país tuvo que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que vive como con una mentalidad extremadamente proteccionista, que en el caso de un país pequeño tiene sentido, o sea, tiene sentido en su caso, pero tampoco llevado al extremo que se lleva muchas veces. El que impide muchas veces el progreso, el que se crea empleo, y el que entre en empresas que pueden generar empleo. Al final, dejas un país relegado al esquí, a la hostelería y empleo muy estacional. Pero, en general, te diría que muy contento. O sea, yo, alguno me lo ha planteado. Te irías a Estados Unidos o Dubái y pienso, realmente, creo que no te compensa a no ser que no te guste Andorra y no sea para ti. Porque no es para todo el mundo. Es pequeñito, hace frío, te puede faltar cosas si necesitas a nivel de ocio. Pero, claro, yo también he estado en Dubái, he estado en Estados Unidos y mola, pero el coste de vida es altísimo. No puedes ahorrar tanto. Los impuestos, en el caso de Dubái sí, pero en Estados Unidos no se acerca prácticamente nada. Y Andorra, en ese sentido, es que te permite ahorrar una barbaridad. O sea, en todo, prácticamente. Y, además, como aquí tengas una empresa o tu actividad venga del extranjero, es que no pagas casi nada. O sea, el IVA no es inexistente. Aquí es un 4,5%. Y si no tienes actividad dentro de la propia Andorra, no pagas IVA. A no ser que sea de consumo. Entonces, yo lo veo a la mayoría de ventajas quitando el punto de servicios o de un poco mentalidad de pueblo en algunas cosas. Pero, en general, muy bien. Bueno, yo en Andorra sí que estuve hace un par de años. La verdad que, como país, me encantó, efectivamente, porque es muy pueblo, como bien has dicho. Y, bueno, yo me he mudado a la Sierra de Madrid, precisamente. Bueno, mi caso es al revés. Yo soy un poco... Yo vivía en la Sierra de Madrid antes. Sí, también. Sí, sí. Soy de Becerril. Becerril de la Sierra. No, yo estoy por la parte de Somosierra. No. Por la otra esquina. Pero, efectivamente, no hay color por la parte que dices, ¿no? De la tranquilidad y demás. Que, oye, yo no tengo nada en contra a quien le guste, pero a mí, pues, esto de estar escuchando todo el rato coches y demás no es lo mío. Por tema de impuestos y demás, pues, ha habido un momento aquí en el chat de que todo el mundo se ha vuelto loco. Yo, a título personal, amo a mi país, pero hay que ser realistas. Y la experiencia me dice que muchas personas que critican a otros que se van fuera de España, no solamente por pagar menos impuestos, ¿no? Porque es como la frase estrella, pagar menos impuestos, pero es emprender. Toda esa gente, seguramente, son los que estéis en nómina. Y, ojo, no tengo nada en contra. Pero, oye, es una realidad que, bueno, más ahora, en 2023, ¿no? Con las nuevas tablas de autónomos y toda la que ha caído encima. Es una realidad que, oye, se pone mucho la medalla de vamos a fomentar empresas y el crecimiento, pero no se está haciendo nada realmente para ayudar a crear empleo. Entonces, pues, bueno, o sea, esto no es una cuestión de que te guste tu país o no te guste. Es una cuestión de que, oye, pues, los que tengan hijos tienen que ver cómo los alimentan y la forma más viable, al menos si deja autónomo en España, seguramente sea irte fuera. Bueno, hablando un poco de tus inicios, Víctor, y de cómo comentabas, ¿no? Que te pasaste a todo este mundo financiero porque era algo que también te gustaba y demás. Quiero lanzarte la siguiente pregunta. ¿Recuerdas cuál fue tu primera inversión? Sí, la recuerdo muy bien. Tendía, yo creo que tenía 18, justo, y fue petróleo. Lo veía bastante fácil de poder gestionar. Al final es un cártel, sigues un poco los suministros, los movimientos. Era bastante fácil. A ver, estaba muy influenciado por un profesor que tuve en la ESO, que nos hizo como práctica de economía. Creo que era una competición de inversión en bolsa, en el IBEX, lo que era. Y me pareció interesante, ¿no? Y a partir de ahí me acuerdo que le dije a mi padre, déjame la tarjeta, cógeme dinero, tú que le gustas. Qué peligro. Y me metí ahí algo de dinero, creo que me metí 200 euros o algo así que tenía ahorrados. No salió mal en el fondo, o sea, realmente tampoco era muy difícil. No te voy a decir que me hice millonario, igual ganaría, yo qué sé, 20 euros o algo así. Pero luego también, en cuanto te pones a jugar con otras cosas, te empiezas a interesar a lo mejor, yo qué sé, por otras materias primas, te da por meter en acciones. Si no tienes mucho conocimiento, al final siempre acabas perdiendo por algún lado o por otro. Pero como experiencia me pareció guay. Aunque en realidad me empecé, yo creo que a interesar más en los mercados alrededor de las criptos, luego posteriormente. Aunque yo he sido bastante escéptico de cripto, hasta diría que hace tres años. Yo pillé en 2017 también, yo creo que los primeros Bitcoin, pero los pillé muy escépticamente. Digamos que luego me vino la influencia de con mi socio Carlos, que me empezó a hablar mucho más, me empezó a meter mucho más en el mundillo. Y fue ya en el siguiente bull market cuando realmente entré muy fuerte. Y es lo que más he tocado. Algo de acciones también he tenido en algún momento. Versiones así en empresas de cannabis, Tilray, algo de Apple. También en NIO, recuerdo, que era la Tesla china. Y no sé si recuerdo algo más. Bueno, Paypal también, sí. Recuerdo que tenía algo de acciones. Me ha resultado muy curioso lo del profesor, porque no hablo normal. O sea, ¿realmente te motivó a realizar tu primera inversión un profesor? Sí, sí. A ver, yo siempre lo digo. Si no hubiera tenido a ese profesor de economía en la ESO y en bachillerato, yo no sería de quién era. O sea, al final creo que es muy importante en el sistema educativo tener buenos profesores. Porque si te da economía, a lo mejor una persona que no tiene esa capacidad de transmitirte lo bonita que es la economía y sobre todo dar una visión imparcial. Porque luego, en el fondo, lo pienso y dijo, en ningún momento no se adoctrinaba. O sea, a mí me dio tanto la visión socialdemócrata como la visión más liberal. O sea, nos hacían preguntas para que nosotros debatiéramos entre nosotros, entre los dos modelos, sin realidad siendo niños y ni saber lo que nos estaba diciendo. Y gracias a ello, pues me dio por interesarme por la economía y demás. Aunque sí es verdad que luego cuando empecé antes en la universidad me dejó de gustar más porque todo se fundamentaba mucho en gráficas y tenía como poca aplicación práctica en general. Era todo muy matemático y me gustaba mucho más la política económica en ese sentido. Estática, comparativa y demás. Me parecía más entretenido. Me llama mucho la atención, de verdad. Me has dejado pensando bastante en eso de que te motivara un profesor porque no es lo normal. Y bueno, he pensado en mí y digo, jolín, yo a esa edad no me interesaba para nada ese mundo. Bueno, sí. Sabía que el dinero costaba ganarlo porque desde los 16 años, bueno, ya lo saben aquí en el canal, yo empecé a ganar mis primeros ahorros como árbitra federada de fútbol los fines de semana. O sea, imagínate, además una chica, ¿sabes? Pero bueno, yo era consciente de que costaba ganar el dinero, pero no sabía efectivamente todo lo que había detrás, ni mucho menos que se podía ganar dinero invirtiendo en otras empresas. Para mí, en aquel momento, la única forma de ganar dinero era trabajando en ese caso. Además, recuerdo que cuando nos incentivó fue una época divertida fue porque fue en un momento bastante complicado. Fue cuando hubo todo el tema de Bankia. Y sabes que fue una época interesante para invertir luego. No, totalmente. Hablando de ello, con esta trayectoria que tienes, bueno, contando o no contando las criptos, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor y tu peor inversión? ¿Mejor inversión? Es que te diría que prácticamente cualquier cripto en este mercado artista. A ver, tampoco es ser un genio. Realmente, en los dos últimos años, quien no ha ganado dinero en cripto es que era un absoluto inepto. O sea, hasta un tonto podía ganar dinero en cripto en ese sentido. Lo cual también hacía que mucha gente sobreestimara sus capacidades en ese sentido. Entonces, ha sido muy fácil. O sea, te diría que yo creo que con la que más he podido ganar ha sido, irónicamente, con Luna. Fíjate que luego acabó siendo un desastre absoluto. Pero yo Luna, recuerdo que la tuve con un dólar, dos dólares y Luna llegó muy lejos. Solana también llegó muy lejos. Cardano, Rose también. Ethereum, Bitcoin. Pero entre una combinación de todas, al final, muchos profits en ese sentido. Si al final vas haciendo salidas escalonadas, si es verdad que ahora mismo con el mercado bajista te pilla, evidentemente. Realmente, yo creo que desde enero de este año, la mayoría ya éramos un poco conscientes de que venía algo malo. Y con todas las subidas de tipo de interés unido al quiebre de Luna y luego de FTX, ya lo vimos muy claro casi todos. Pero por allá recuerdo que en octubre o noviembre de 2021 había un sentimiento muy alcista. O sea, yo recuerdo que yo veía Bitcoin perfectamente a 100K y se quedó ahí en 70. Y creo que muchos nos quedamos ahí como expectantes. La peor. La peor fue un ejemplo de cómo no hay que hacer una inversión. Recuerdo que me estaban dando mucho la chapa con una cripto que se llamaba Syscoin. Y ya dije, bueno, como me estoy dando toda la chapa, por la broma. Dije, si este tuit llega a no sé cuántos retuits, no me acuerdo cuánto dije, le meto no sé qué. Y me acuerdo que llegó cuando estaba de vacaciones en Dubái. Y hice ahí la compra, un desastre, un desastre. O sea, además que fue como una compra que pilló todo el pico de la caída luego. Y en mi comunidad tienen mucha broma con eso. Me preguntan, ¿qué tal lleva Syscoin? Y bueno, está bajo tierra ahora mismo. Yo particularmente con el mundo cripto, pues sí, era algo que había escuchado. Porque yo he estado cuatro años trabajando para una entidad bancaria. Y realmente siempre digo que la curiosidad me empezó a picar cuando entré a las redes sociales en 2020. Pero realmente me empezó a picar un poco antes y me acaba de venir a la mente que fue con un chaval que tenía apenas 19 años. Y algo más de medio millón de euros en la cuenta. Y yo pues, como era muy cotilla, pues yo mientras hablaba con la gente. Como digo yo, se puede saber mucho de una persona por los movimientos bancarios. Pues yo me dedicaba efectivamente a ver de qué ese chaval con esa edad tenía esa cantidad de dinero en la cuenta. Y efectivamente era por criptomonedas. Digamos que ahí empecé a investigar un poco, pero no me terminó de convencer mucho hasta que efectivamente empecé en las redes sociales. Y ya me ha ido entrando un poco más el gusanillo. He invertido a nivel usuario, he hecho pruebas, no soy una dotada en el tema ni mucho menos. Pero digamos que las criptomonedas para mí no es algo ni que apruebe ni que desapruebe. Digamos que todavía estoy en esa fase de conocerlas mejor. Y no sé, me resulta muy complicado encontrar información veraz. Porque después de ese boom que tú decías de 2020-2021 más bien. Es que la cantidad de fraudes ha aumentado de manera exponencial. Y no solamente los fraudes, sino también la cantidad de foros en los que en unos te dicen una cosa, en otros otra. Entonces, a mí particularmente se me hace muy difícil. Porque claro, es un mercado que no está regulado. Y que, oye, si fuera algo bancario financiero, yo sé que puedo encontrar cómo funciona X en Banco de España o en CNMV. Bueno, aprovechando, ¿tienes alguna recomendación de, es que me la voy a apuntar, de alguna página o de algún foro, alguien que te guste que nos pueda mantener al día de este mercado y que consideres que da información veraz? A ver, ¿en cuanto a opinión o actualidad dirías? Pues te diría que las dos cosas, que nunca está mal. A ver, yo sobre las típicas de cripto son Cointelegraph, Coindesk y, pues a lo mejor, hay una cuenta de Twitter que me gusta mucho que se llama Watcher.guru, que da noticias bastante al momento. Aún así, también te digo que en el caso de cripto, a ver, lo primero es entender Bitcoin. Una vez entiendes Bitcoin, entender un poco Ethereum. Pero es que claro, luego tienes un montón de proyectos que ya te tienes que meter en tener un conocimiento bastante avanzado. Incluso a mí en algunos casos se me quedan lejos. Nosotros tenemos una consultora web 3 y muchas veces hablando con los devs y demás, incluso a ellos les quedan complicados. Entonces, invertir en cripto en general, el problema que hay es que la gran mayoría, yo diría que invierte por moda en general. O sea, no se invierte por un conocimiento real de lo que se tiene. O sea, yo recuerdo una temporada que, lo típico, iba a cortar el pelo y, pues bueno, tienes buena confianza con el peluquero. Y me acuerdo que me decía, no, me ha dicho un amigo que le meta a ver, no sé qué. Y digo, sí, bueno, es que ahora mismo todo sale bien. O sea, mercado de fiesta todo sale bien. O sea, cualquiera, la que dijera, salía bien. ¿Qué pasa? Eso cuando estamos en mercado de fiesta, maravilloso. Porque es un mercado muy extremo en ese sentido de cripto. O sea, no... Tiene más riesgo, pero es muy extremo. O sea, te puede ir súper bien o te puede ir súper mal en ese sentido. ¿Qué pasa? A la hora de la verdad, lo único resiliente de verdad que haremos todo ser resiliente es Bitcoin. Y se nota cuando realmente vienen las malas. Y en lo que únicamente yo diría que confío al 100%. O sea, recuerdo que cuando hice el vídeo así, show, de aquí se jodea con cojones, me refería precisamente a Bitcoin porque yo confío totalmente en Bitcoin en ese sentido. Pero como lo hagas con otras altcoins, cuidado. O sea, especulativamente es interesante. Si crees que puede tener potencial, pero hay mucho humo también. Hay que decirlo, hay que mucho humo. Y por qué crees tan fervientemente, te pregunto, desde el desconocimiento, porque ya te digo, yo en criptomonedas soy una auténtica pringada. De hecho, que sepas que eres el primero que vienes a mi canal un poco más ligado a este mundillo. ¿Por qué crees fervientemente en las criptomonedas? ¿A dónde crees que van a llegar? ¿Qué futuro crees que les espera las criptomonedas? ¿Crees que realmente van a revolucionar todo y nos olvidaremos del dinero físico? A ver, yo realmente creo que depende mucho de cómo se implanten las CBDC de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque depende de cómo se implanten y depende también de lo que hagan con las stablecoins, que digamos que serían como la competencia directa de las CBDCs, que van parejas a dinero fiat. Podemos ver a ver lo que pasa. O sea, a mí me da miedo en general porque creo que puede ser como el caballo de Troya para acabar controlando el mercado cripto mediante las CBDC. Y, en cierto modo, teniéndolo ya total regulado. Pero yo confío sobre todo en Bitcoin porque creo que representa una alternativa al sistema tradicional, una alternativa que le devuelve la soberanía del dinero a las personas. En el sentido de tú puedes tener tu propia cartera física y tener tu propio dinero y puedes llevarlo a donde quieras, traspasado a donde quieras, sin intermediarios y sin que nadie te diga nada. Y eso creo que tiene mucho valor. Y creo que cualquier persona que haya hecho operaciones en cripto lo sabe. O sea, mover grandes cantidades de dinero en el sistema bancario implica muchas explicaciones, implica muchos problemas, implica mucho papeleo. En cripto puedes mover la cantidad que te dé la gana en un instante y sin ningún problema y con muy poco coste. Entonces, creo que si tienes, si crees en sí, en la libertad y en la soberanía del individuo, es algo que representa precisamente todo eso. Y por eso creo que es mucho más que una inversión de esto me gusta o esta empresa creo que me da rentabilidad, sino que es más bien una ideología, una forma de entender el mundo. Y creo que por eso Bitcoin ha sido tan resiliente, porque hay mucha gente que cree en ese tipo de valores y es mucho más que una inversión en ese sentido. O sea, creo que te diría incluso que tiene hasta un trasfondo casi semireligioso en ese sentido. Yo soy una persona que sí que me considero que me gusta escuchar todo tipo de opiniones, ya sea que casen conmigo o no, porque creo que en eso también está la grandeza, ¿no? Y que podemos estar enfocados en una única opinión pensando que esa es la correcta, pero de repente llega alguien que te revoluciona todo al completo. Y sí que veo en lo que concierne a las criptomonedas, en especial a Bitcoin, que bueno, que por un lado la gente quiere libertad, la gente, bueno, lo hemos visto además en lo que no podemos decir, en el año 2020, que ya me dijeron que no puedo decirlo por aquí, en la crisis de 2020, vamos a llamarlo así, la crisis sanitaria, no creo que salte ningún baneo por eso, que en ese momento pues se potenciaban todo, pagos a través de tarjeta y bueno, muchas de esas medidas ya se han quedado a fecha de hoy. La gente no quiere que controlen todo rato su dinero, en qué gastan, qué compran. Como te decía antes, se puede saber mucho de una persona, te lo aseguro, solamente viendo sus movimientos bancarios. Entonces, claro, esa idea de que las criptomonedas, de que Bitcoin sea algo inmediato, sea algo anónimo, y que además, pues ejecutándolo de cierta manera, pues algunos se pueden librar de impuestos, que yo ahí, otra vez voto en blanco, ni estoy a favor ni en contra, pero es una posibilidad que es real, eso es algo que a la gente le parece estupendo. Pero tenemos por otra parte también la presión de ciertos organismos que lo venden como un absoluto fraude, riesgo que tiene, los propios fraudes que se están generando alrededor de las criptomonedas, que le están dando una mala reputación porque han aparecido muchos oportunistas, el desconocimiento. Lo que quiero decir con esto, la gente quiere protección, sí, no quieren que les controle el dinero, pero quieren la protección de algún organismo oficial, en el caso de que, pues oye, que caiga en un fraude o que me vaya mal con la inversión. Entonces, tengo serias dudas de si realmente esto sería algo que el día de mañana podría acoger toda la población. Principalmente también por el desconocimiento, que es lo que te he dicho, es que es algo que me pasa a mí ahora mismo, ¿no? No encuentras, en cada sitio encuentras algo diferente y realmente te quedas igual que como estabas al principio. Pero yo creo que tampoco sea necesaria la regulación, o sea, yo creo que realmente lo que le preocupa en sí a los reguladores es el hecho de que la gente pueda utilizar criptomonedas en general. O sea, yo creo que a día de hoy, sobre todo en gente más joven, antes igual para ganar dinero te tienes que hacer autónomo, pero yo sé de muchos casos de gente joven que cobra en cripto y puede ganar dinero perfectamente y gastar luego en cripto sin ningún problema. Entonces, tampoco es necesario en el punto de yo invierto en cripto, sino yo cobro en cripto y eso ocurre bastante, sobre todo con stablecoins y demás. ¿Qué es lo que te comentaba? Que yo creo que con las stablecoins es un poco la mayor guerra que tiene. O sea, yo creo que en sí a los reguladores no les preocupa Bitcoin, les preocupa las propias stablecoins. ¿Por qué? Porque si tienen controladas stablecoins van a tener en gran parte controlado Bitcoin. En el sentido de que hay gente que sí que sabe comprar Bitcoin al margen del sistema, pero la mayoría de la gente compra Bitcoin, digamos que dentro del sistema a través de los exchanges. Entonces, si tú controlas las stablecoins, que son empresas centralizadas, y controlas los exchanges, tienes controlado en gran parte el mercado cripto, por así decirlo. Entonces, por eso te decía que depende mucho de cómo se implanten las CBDCs, porque si se implantan de manera efectiva y van a saco, creo que van a tener capacidad de controlar mucho el mercado cripto. Y lo que comentabas de staffs y demás, sí, totalmente. O sea, ahora mismo el cripto es como el lejano oeste. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Es como todo, la libertad. Pero al final creo que en general, en la mayoría del mercado cripto, la gente que lleva tiempo, abraza mucho esa libertad individual. O sea, creo que prefiere mucho más el riesgo. Prefiero que esto no tenga ningún tipo de control y que yo no tenga por qué tener ningún respaldo o una persona que me cuide si yo pierdo todo, a tener ese control. Porque tener ese control le hace perder ciertas cosas que valora mucho más que esas pérdidas, por así decirlo. O sea, creo que lo que ocurre es cuando llega gente de fuera del mercado cripto con la mentalidad paternalista de, oh, tiene que haber, no sé, una atención al cliente aquí para ver dónde está mi dinero, llega a este mercado. Y yo lo entiendo, es totalmente claro. Pero cuando ya llevas tiempo en esto, entiendes un poco la mentalidad de la gente que es más cripto-anarquista. Pero hay de todo. O sea, sí que es cierto que la parte de la adopción no puede venir por ahí. Pero yo también creo que la adopción no tiene que venir por, yo invierto en esto, sino tiene que venir por el uso. O sea, si se tiene uso y adopción. Si se invierte especulativamente, no. O sea, no tiene sentido que una adopción esté fundamentada en yo compro esto para venderlo más caro. Tiene que ser una adopción como la que podría tener perfectamente el oro. Y yo creo que esto es una reserva de valor. Claro. No, incluso igual que, si nos remontamos a los orígenes, era lo mismo que pasaba con el dinero. Porque el dinero físico a día de hoy, porque un billete de 50 euros vale 50 euros. Básicamente porque la gente considera que tiene valor. Si la gente no considerara que tiene valor, pues sería un papel sin más. Sí, totalmente. Entonces, ahí es más de lo mismo. Bueno, Víctor, como es tu primera vez en el canal, estoy implementando recientemente una tradición, por llamarlo de alguna manera. Y es a todos los creadores que pasáis aquí, haceros una pregunta con opción a tres respuestas. Es una pregunta de finanzas. Algo facilito, ¿de acuerdo? Algo que no sepas, pero bueno. No será algo que no sepas, o eso espero. Pero es algo que... Puede que sí. Es algo que tira más por mi campo. Un poco al estilo de lo que se hizo en el evento Mundo Cripto, pero que sepan que esta idea ya la tenía yo de antes. Bueno, ahí va la pregunta con opción a tres respuestas. ¿Qué tipo de interés se considera abusivo? Opción A, más de 200 euros al mes. Opción B, si es superior al tipo de interés medio. Opción C, más de un 15%. A ver, normalmente tipos de interés es un poquito más del Euribor, que es lo que tienen los bancos en general entre ellos. Entonces... A ver, repítemelas. La respuesta sería opción A, más de 200 euros al mes. Opción B, si es superior al tipo de interés medio. Opción C, más de un 15%. Hombre, yo creo que más de un 15%. Es una barbaridad. Pues tengo que decirte que la respuesta sería incorrecta. Se considera que el tipo de interés de una tarjeta es abusivo o de un préstamo si es superior al tipo de interés medio. Esto viene a que, bueno, efectivamente, Banco de España tiene unas tablas en las que va publicando periódicamente los tipos de interés medio que habitualmente se suelen situar en torno a un 20 o un 25%. Aunque hay tarjetas con intereses bastante superiores que he llegado a ver de casi un 50%. Dios, qué barbaridad. En especial las famosas tarjetas de crédito Revolving, que son tarjetas que solo tienen una forma de pago, el pago aplazado. Que son estas que, bueno, que hace unos años recordarás que se daban en las tiendas, en los supermercados, te daban ahí la tarjetita para que aplazas la compra, que se regalaba eso. Ah, bueno, las típicas del Corte Inglés estas, ¿no? Sí, y nada, y son tarjetas que, bueno, que cada vez se está viendo más polémica con ellas porque, claro, te las vendía gente que no tenía ni idea del mundo financiero y, claro, te lo vendía como esto va a ser estupendo, va usted a poder pagar la compra en cómodos plazos y ese cómodo plazo se convertía en una bola de nieve que nunca ha terminado. El 50% es una barbaridad. ¿Y a quién se ha guardado mucho? Hasta casi un 50% ha llegado a ver, ¿eh? Y las he publicado aquí en el canal de contratos que me han ido mandando a los seguidores y demás. Así que, bueno, la respuesta es incorrecta, pero nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Eso dice. Momento esperado también. Y es que, bueno, dentro también de las curiosidades que tiene mi comunidad sobre ti, pues me han preguntado de todo, cosas que lógicamente no te voy a preguntar, del estilo de dónde sacas tus ingresos, cuánto dinero tienes, bueno, al estilo resistencia, que ya he dicho que es estupendo, pero no estamos en la resistencia, pero lo que sí me gustaría preguntarte es ¿cuánto ahorras mensualmente en el caso de que ahorres? ¿Cómo gestionas el final? Es que depende del mes, es muy variable. ¿De media? Aproximadamente. ¿Cuánto ahorras mensualmente? ¿Juntando cripto y euros? Te diría que en líquido, hombre. En líquido, es que claro, lo otro no cuenta. Yo no sé, te diría que... 3.000, 4.000 a lo mejor. Vale, una cifra top que... Cifra top. Vamos a dejarlo ahí, estupendamente. Cambiando un poco de tema y dejando a lado la parte de los ingresos, ya sé que todos los que estáis aquí ahora en el chat queréis más, pero bueno, ya nos ha respondido a la parte de ahorro, que también era, dicen por aquí, en porcentaje. Bueno, ya nos ha dado una cifra que la verdad está bastante... Yo no sé, por ejemplo, este mes mismo hemos constituido una sociedad que tiene gastos, el mes pasado me viene el seguro, el otro seguro, eso es muy variable. Bueno, sí, pero... Tiene que tener los gastos que ha salido por ahí, hay muchas cosas. Pero supongo que más o menos lo repartirán, ¿no? Es decir, lo separarán lo que es gasto empresarial con un poco gasto personal. O lo tienes todo mezclado y tienes ahí un jaleo... No, pero Andorra tiene algo bueno y es que en Andorra los dividendos tributan al 0%. Entonces, pues bueno, si quieres gastar de más, puedes meterlo como un dividendo. El problema. En España serían viables. En Andorra tienes más facilidades. No tienes que controlarlo tanto. No, desde luego en Portugal, además, creo que es igual. Si mal no me equivoco. Y fíjate que fiscalmente, a día de hoy, no me parece tan buena opción Andorra. Fiscalmente me parece... No, Portugal, Portugal también. Bueno, de sitios cercanos, ¿vale? Porque sí que en otros países hay opciones mucho mejores. Pero entre Andorra y Portugal, que es la eterna duda, me parece mucha mejor opción Portugal ahora mismo. Pero bueno, que también vamos a ver cuánto tardan porque sí que he estado hablando con algunas personas y demás. Y sí que me han comentado que los propios portugueses ven el tema chungo porque se han ido muchos patrimonios. Lógicamente, con esta política de impuestos casi cero, impuestos atractivos, vamos a llamarlo por su nombre, pero claro, todo esto en algún momento va a estallar. O eso es lo que dice la gente que está ahí. Ya lo veremos. A ver, en Andorra lo que ha provocado es una burbuja inmobiliaria bastante grande. Pero al ser un territorio pequeño yo creo que se ve mucho más afectado y el terreno está mucho más limitado. ¿Portugal explotar en qué sentido lo planteas? ¿De que sea sostenible? De que sea sostenible, efectivamente. De que sea sostenible que tantas grandes fortunas estén con esos impuestos tan atractivos. Eso es lo que comenta la gente de allá. No sé, me llama la atención porque... ¿A nivel de vivienda o qué? A nivel de todo. A nivel de todo lo que es el sistema de tributación. Que consideran que es insostenible el nivel de... Es decir, el sistema de tributación que tienen ahora mismo para las personas que se van para allá. Esto es lo que considera la gente de allí. Pero, curiosamente, a mí me llama la atención porque yo desde aquí no... Es decir, no tengo esa visión de que sea algo que pueda explotar en algún momento. Pero sí que dicen como que lo quieren cambiar porque es insostenible. Pero a ver... No he investigado mucho más, ¿eh? Pero insostenible sería que las grandes fortunas que van generaran un déficit al Estado a nivel de recaudación. Pero no le veo sentido. A no ser que fueran allí, yo qué sé. Van todos con cáncer y tienen que pagar un montón de... No sé si les incluirá también la sanidad. Me imagino que sí, ¿no? No sé cómo es en Portugal. Ahí me pillan. No tengo ni idea. Yo creo que no entrará a la sanidad, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No me suena ahora. Creo que nunca me ha dado por mirarlo. A ver, yo creo que el único perjuicio sí que puede tener, sobre todo, es a nivel de vivienda. ¿Qué es lo que más puedo ver? ¿Qué es lo que ha pasado en Andorra? Que al aumentar muchísimo la demanda y llegar a muchas grandes fortunas y construir mucho vivienda de alto standing, es como que la oferta de vivienda tradicional ha quedado muy limitada y eso ha elevado muchos precios. Y, claro, la gente sigue hablando de lo mismo. Ahí es donde veo el mayor perjuicio a Andorra. A ver, por ahí sí, porque, claro, si pienso ahora por la parte, por ejemplo, o por la parte de empleo, igual que sea gente que sí que se lleve ahí su fortuna, pero no cree empleo allí. Ya, probablemente sí. Sí, probablemente. Sí, porque la mayoría lo que tiene es el incentivo, sobre todo, de que el venir de fuera o gente que ya está jubilada también, sí, probablemente. Seguramente vayan por ahí los tiros. Yo te digo, ya lo investigaré más porque me lo contaron hace poco y me llamó la atención que gente de allí piense eso. Entonces, hay que investigar más. Bueno, respecto a ti, Víctor, minuto de oro. No sé si he visto que durante este tiempo no has escrito igual un libro. ¿Cómo te has desarrollado profesionalmente durante este tiempo? Tengo una anécdota divertida y es que, en teoría, sí debería haber escrito un libro el año pasado, pero es que no tuve tiempo. Pero sí que debería haberlo escrito. Sí, sí. Pero, ¿cómo me he desarrollado? ¿En qué sentido? Espera, ¿que lo del libro es nuevo? ¿Sobre qué pensabas hacerlo? ¿O todavía no puedes decir nada porque está en proceso? No, a ver, estuvo en algún momento en su proceso, pero es que el año pasado estuve mucho tiempo de viaje y al final es como que quedó muy parado. Pero creo que me... Sí, fue con Planeta. Me lo planteó Planeta y me dijo, de lo que quieras, hacemos un vídeo de lo que quieras. Pero quedó ahí muy parado, porque al final un libro te tienes que poner mucho con él. Bueno, pues luego hablamos tú y yo que te voy a contar un par de cosas. Un par de cosas que sí, sí. De lo que puedo decir por aquí, bueno, yo es que he publicado uno en octubre, que el prólogo lo hacía Neconó, el epílogo Pablo Gil, y luego también me lo ha reseñado Héctor Chamizo y Daniel Lacalle. Muy chulo, estupendo, ¿vale? Porque además, pues bueno, estas colaboraciones, al menos la de Pablo fue también así como un poco de última hora imprevisto. Es muy bonito, ¿no? Porque al final estás aportando como algo en la sociedad y es algo que no te pueden quitar, los créditos, créditos, tal. No es como un canal en las redes sociales que te puedan tirar cuando quieras. Pero todo lo que hay detrás, de verdad, o sea, para mí, y así lo voy a decir que todavía no lo he dicho, has sido una de las peores experiencias de mi vida. O sea, he tenido el síndrome del impostor constantemente, o sea, hasta el punto de llegar, ¿no? Porque lo que hice fue como una especie de manual bancario, de cosas básicas que necesita saber la gente, cuentas, tarjetas, ahorro, inversión, préstamos y demás. Bueno, pues hasta el punto de pegarme una tarde entera así, mirando la pantalla del ordenador, porque tenía que definir igual qué era una cuenta bancaria o qué era una tarjeta. Y en mi cabeza era como que me daba la duda, ¿vale? Es como si yo te digo, define una mesa, y tú me dices, pues un tablero de madera con cuatro patas. Y luego empiezas a pensar, pero es que igual no siempre es de madera, igual hay veces que es de metal o de plástico. Y empiezas a leer por internet y después de toda la tarde llegas a la conclusión de que tu definición era la mejor. Y así constantemente. Bueno, pero eso es una buena sensación. Es decir, que eres perfeccionista y has intentado hacerlo lo más adecuado posible y mirando ahí el detalle. Lo malo es que no tuvieras ninguna duda de lo que estás poniendo, por así decirlo. Eso es bueno. No, pero bueno, o sea, esa parte dices, venga, vale, te la compro. Pero luego, claro, yo sobre todo, pues hubo muchos temas que hablaba de hipoteca y demás y tú tienes que referenciarlo, ¿no? Para darle fuerza a tus palabras. En base a qué ley me estás contando esto. Entonces, bueno, lo de las hipotecas, no sé si estarás muy puesto en el tema o no, pero ha sido algo durante años que ha salido boe tras boe, boe tras boe, boe tras boe. Pues me ha tocado oerme todos esos boes que no hay nada peor en la vida que un boe porque está hecho de aquella manera para que pueda andarte por detrás sin que tú te enteres que te van a dar por detrás. A grandes rasgos, lenguaje jurídico-técnico. Entonces, en general, también puedo decir que fue otra mala experiencia. Y, claro, yo cuando la gente me decía, bueno, ¿para cuándo el siguiente? Digo, yo creo que, ¿sabes? Los que dicen que sí tienen el TFM, tal, que van muy... Son unos aficionados. O sea, un TFM que son 50 páginas, que sí, que está muy bien, pero que son unos aficionados, te lo juro. O sea, que quitando eso... Oye, que si haces un libro de algo más personal, seguramente te vaya bien. Pero quitando eso, ¡puf! Yo creo que es vocacional el escribir libros y demás. O sea, porque al final luego no es muy lucrativo. No sé si es que te lo montes tú en general, no es lucrativo. Tienen que ser cansados. A mí me costó. Cuando me puse, es como... Ya me pondría en otro momento. No tenía motivación suficiente como ponerme a hacer un libro en ese momento. También es que estoy muy mal acostumbrado a un poco la parte de hacer vídeos y de hablar. Que cuando te pones luego a escribir, es denso. Y el no repetirte, el no dar vueltas, el no volver a lo mismo, el estructurar... Es complicado. Es algo que lleva un proceso largo. No, efectivamente tienes que tener una buena razón. En mi caso, mi razón era precisamente dejar algo por escrito. Porque yo desde que empecé en las redes sociales... Yo siempre me acuerdo. Desde que subí el primer vídeo, porque yo todavía estaba trabajando en el banco cuando subí el primer vídeo en TikTok poniendo a parir a mi empresa porque no estaba de acuerdo con sus actuaciones. En ese momento dije, vale, me van a echar. Lo asumo. Cuanto más tarden en echarme, mejor. Y lo siguiente que asumí es... Bueno, no hay nadie que hable de bancos en Internet como lo estoy haciendo yo, que les estoy poniendo a caldo. Digo, me van a eliminar del mapa. Lo antes posible. Y siempre... Oye, he durado más de la cuenta a día de hoy, pero siempre he tenido la mosca detrás de la oreja de decir, es que son los bancos. Es que son una mafia, ¿no? En el fondo. Y esa ha sido un poco mi motivación. Sí que es verdad que al contrario a lo que dice la gente, un libro no da dinero. Te quedas con menos de menos de menos de menos de la mitad. Porque no puedo decir cifras exactas por contrato. Pero, de verdad, o sea... No puedo sentar ese libro, ya. Sí, sí. O sea, es horrible. Pero bueno... Pero también es un buen hito, ¿eh? Porque no creo que haya mucha gente que hable en sí de banca. O sea, no conozco mucha gente. O sea, creo que hay mucha gente que habla de acciones, que habla de economía, pero de banca en sí. O sea, yo creo que en general la gente no sabe mucho de banca. Yo, pues efectivamente, por eso empecé yo también en el canal. Porque yo me di cuenta que había muchas cuentas que hablaban de dónde invertir. Pero que al final invertir es una pequeña parte de las finanzas a las que no llega todo el mundo. Todo el mundo tiene que pedir una hipoteca, abrirse una cuenta, ver qué tarjeta contrata, que no. Y, jole, al final también, cuando yo estaba atendiendo a los clientes, yo me estaba dando cuenta que ya fuera un cliente particular o que ya fuera un pre-banking, o un cliente con un par de millones en la cuenta, tenían las mismas dudas. Entonces, dije, bueno, pues aquí hay algo que está fallando. También es verdad que es un nicho del que, bueno, creo que tampoco la gente se ha preocupado mucho por investigar. Porque aquí en España, al menos, teníamos la costumbre, a día de hoy hay gente que la sigue teniendo, de ir a la oficina y confiar ciegamente en lo que le diga su amigo del banco, que le conozco de toda la vida, que, guau, me va a recomendar lo mejor, esto y lo otro. Y luego mira, por ejemplo, el caso de las preferentes, ¿no? Totalmente. Por no hablar de más cosas, cláusulas suelo, intereses abusivos en tarjeta, como comentábamos antes, etc, etc. Entonces, también, por eso empecé a hacer vídeos, porque me di cuenta que era algo que decía, joder, os están robando a la cara, ¿sabes? Espabilar un poco. Y, por curiosidad, ¿tú ahora mismo cómo ves el negocio de los bancos? Porque yo, sobre todo cuando los tipos de interés estaban muy cercanos a cero, lo vi bastante complicado. O sea, vi mucho que la banca se transformó mucho a como una aseguradora, por así decirlo. Sobre todo se centraban en venta de seguros. Mira, yo creo que el sector bancario, tal y como lo conocemos, va a caer tarde o temprano. Es decir, en los últimos años, mismamente, se ha visto como neobancos y fintech les han adelantado por la izquierda y, vamos, sin mirarles. No pueden competir contra los productos que tienen estas empresas de tecnología financiera. No pueden competir contra su política de cero comisiones. Y, además, hemos visto como, en especial, durante la época, lo vuelvo a decir, de la crisis sanitaria de 2020, lo voy a decir de manera correcta, como muchas entidades bancarias cerraron oficinas. Y, a nivel interno, muchos de los empleados que estaban en esas oficinas, era gente, pues sí, que llevaba ahí 20, 30 años, gente que ni siquiera había estudiado una carrera que tuviera algo que ver con la economía ni de lejos, gente que tenía unos puestazos, que estaba cobrando una pasta y que no hacía nada. Y te lo digo yo porque a mí esa gente me llamaba para preguntar duditas. O sea, dudas, lo más tonto del mundo. Gente que dice, venga, tío, lleva 20, 30 años en este puesto, está ganando una pasta, ¿qué haces con tu vida? A toda esa gente se la han ventilado. Han cerrado más oficinas, todo. También porque ha sido una forma de tratar de aumentar la rentabilidad. Es fácil, te quitas todos los costes de los alquileres del personal y aumentas la rentabilidad. Ya te digo, yo creo que de todas, todas, por todos lados, el sistema como lo conocemos actualmente va a caer. Bueno, también si planteas la reserva fraccionaria y demás, también se pone complicado. Porque ves la deuda que hay a nivel mundial un poco fomentada por todo este sistema y dices, ¿hasta qué punto llegará? Pues, pues sí, pero no sé, hay gente que me llama un poco loca, ¿no?, por opinar esto, pero fervientemente creo que esto en algún momento va a saltar por los aires. No sé por qué no ha saltado ya, no sé si por la gente, por los estados, por supuesto, también, que los protegen. Por eso, por ejemplo, pues la época que hemos tenido ahora, que ha estado banca y gobierno medio siglo negociando ayudas a las hipotecas, no espabilaban, ¿por qué? Porque todavía no había crecido la morosidad y en el caso de que crezca, bueno, pues como a mí me van a saltar, porque no pueden dejar caer, me van a salvar, porque no pueden dejar caer el sistema financiero, no hago nada. Sí, totalmente. A ver, yo creo que ahora mismo la situación para los bancos en comparativa con 2008 es algo más cómoda, porque sí es verdad que en 2008, sobre todo las familias estaban endeudadas hasta arriba. Ahora el nivel de endeudamiento no estaba para nada al nivel que estaba en 2008, pero a mí lo que sí que me preocupa es la deuda de los propios estados, porque eso sí que se ha ido muy, muy arriba. O sea, hemos pasado a tener una deuda pública de casi creo que está al 130%, por ahí cerca. Es una barbaridad. Y en 2008 fue más una crisis financiera precisamente de la banca en general. Y yo creo que en este sentido la gente la va a notar, pero no la va a notar de la misma manera. No va a ser tan... E inmobiliaria, además. Yo he hablado con personas que trabajaban en banca en aquella época y te cuentan absolutas barbaridades que se hicieron en España, pues igual que se hicieron en Estados Unidos con las famosas hipotecas Uprime, hipotecas que se daban a gente que no tenía dónde caerse muerto, gente que ya tenía dos, tres hipotecas y gente endeudadísima. Y curiosamente, esto es algo que yo cuando empecé a trabajar en banca, ¿cuándo fue? En el 17, en el 18. Bueno, no sé ahora mismo, pero por ahí fue. Yo me acuerdo que yo veía gente que todavía seguía arrastrando las consecuencias de aquel entonces, que tú le veías la cuenta y le veías que tenía dos, tres hipotecas. Y a mí desde siempre me ha encantado, ¿no? Cuando he hablado con un cliente, pues investigar un poquillo, ¿no? Que había y que no. No sé, soy una persona muy curiosa. Y ya te digo, gente que no tenía dónde caerse muerto, que igual estaba cobrando mil, mil quinientos euros al mes y tenía tres, cuatro hipotecas y encima el banco le aprobaba préstamos de estos inmediatos para que nosotros los vendiéramos. Que sí, para todos los que estéis aquí, yo vendí todos esos préstamos y todas esas tarjetas sin ser del todo consciente de lo que suponía. Cuando empecé a ser consciente, pues lógicamente, pues por eso estoy hoy aquí, ¿no? Bueno, también poniéndome del otro lado, pero el banco te obligaba a seguirle vendiendo más dinero a esas personas, estando súper endeudadísimos. Entonces, claro, a lo que nos enfrentamos ahora no va a ser lo mismo ni de lejos, básicamente porque tampoco hay tantísimo dinero en circulación y porque en 2008 fue más bien una crisis inmobiliaria. O sea, a día de hoy, ya te digo, no es el mismo escenario. Muchos expertos hablan de que es un escenario peor porque es algo que nunca se ha visto y que, vuelvo a decir lo mismo, no va a ser inmobiliaria, una crisis inmobiliaria, pero sí que le tocará un poquito a esa parte como le tocará a todo el mundo. En Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí que puede ser inmobiliaria. O sea, yo cuando estuve el año pasado en Miami, conocí a un amiguete mío que está muy metido en ello y allí la gente ha ido muy apalancada, sobre todo con el tema del real estate, pero muy apalancada. Y al igual que aquí en España te diría que no tanto, en Estados Unidos me parece que van mucho más apalancados. Y en el caso de, bueno, ya de China ya ni hablemos. China ha sido un país que ha construido por construir realmente. Y ahí sí que tiene una verdadera burbuja inmobiliaria. Pero claro, con la opacidad del régimen chino, saber lo que realmente puede haber. Justamente este fin de semana estuve con una chica que es China y hablamos un poco del tema porque efectivamente China tiene una inflación del 2%. Se puede permitir muchas cosas, pero bueno, no tiene ese problema como tenemos el resto. Entonces creo que sí que efectivamente que va a ser un escenario, bueno, y que ahora mismo estamos en un escenario que cualquier mínima cosa va a ser que todo salte por los aires. O sea, estoy totalmente cometida porque lo de la guerra, por ejemplo, en este país, que tampoco voy a decir por si acaso, también no ha sido más que un acelerador a todo lo que ya se estaba cociendo. O sea, fue una chispa que ha acelerado todo el proceso y creo que ahora mismo estamos un poco igual. Que va a pasar algo en algún momento que va a hacer que todo salte por los aires y mejor estar preparado, lógicamente. A ver, lo bueno que tenemos en cripto es que ya hemos vivido muchos cines negros. Ya estamos, ya hemos caído, hemos caído suficiente estos meses, la verdad. Vamos a ver si recupera, que efectivamente yo también tendría... Yo creo que nos esperan dos añitos, tres largos de estar tranquilos, digamos. Tú sabes más de eso que yo, pero bueno, ya te digo, yo mi relación con las criptomonedas es un poco más a nivel académico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera y ya te digo, llevo dos años conociéndolas. Todavía creo que no tengo la capacidad o los suficientes conocimientos, pues, para decidir de una manera más eficiente si realmente tiene futuro o no lo tiene. Es la mentalidad adecuada. Me viene muchísima gente diciendo, Víctor, ¿cómo compro Bitcoin? Y digo, joder, si no sabes cómo comprar Bitcoin, no estás preparado para comprar Bitcoin. Ya empezamos más. Ya empezamos mal. Efectivamente, hoy comentaba en una historia, ¿no? Que alguien me preguntaba cómo empezaba a invertir desde cero y demás. Y yo decía que es la pregunta del millón y que me encantaría poder decirle a todas esas personas, oye, ir al banco no voy a recomendar, pero ir a un asesor independiente y que os diga dónde meter el dinero. Pero tampoco es una buena opción porque es que si no tienes un mínimo de conocimiento no vas a saber si esa persona realmente te está recomendando algo bueno o te está recomendando una basura. Entonces, pues, ante todo hay que formarse. Y en ese sentido, ahora me ha venido a la cabeza otra amenaza que tienen los bancos y son las DeFi. Porque las DeFi, en ese sentido, como las descubran los bancos, les va a parecer muy interesantes. Porque básicamente las DeFi, mediante pura matemática y optimización de rendimiento, le quita el trabajo un montón de asesores financieros. Sí es cierto que tiene todavía que pulirse, pero las DeFi están muy potentes. A ver, eso ya sí, te diría que es lo más profundo de cripto. O sea, eso hay que ser muy, muy crack para entender de DeFi. Ya, de hecho, te quería preguntar qué era porque me he quedado con cara de... Finanzas descentralizadas. Es como, imagínate, tú en un banco tienes un equipo de 15 personas que te mueven el dinero de los clientes. Imagínate un protocolo que tiene la capacidad de hacer eso, él mismo, y liquidando automáticamente las posiciones y de manera transparente. O sea, que tú, cuando vas a invertir en un protocolo, tienes un webpaper que te pone cómo va a invertir tu dinero, cuáles van a ser las operaciones que va a hacer y cuáles van a ser, digamos, los rendimientos que puede generar. Y es lo que ahora mismo, bueno, te diría que es lo más profundo de cripto. Es lo más salvaje que te puedes encontrar. En DeFi sí que hay... O sea, si los medios en general fueran conscientes de la cantidad de hackeos, pérdidas de dinero, escándalos que hay en DeFi, DeFi es como lo más profundo de cripto. Y en ese sentido, o sea, a los bancos les podría ahorrar muchos costes. Pues me lo voy a apuntar también por investigarlo. Sí, déficit. Sí, me lo he apuntado ya porque sí que es bastante interesante. A ver, también te digo, hay mucha estafa también en todo ello, porque no todo es bueno, pero tienes protocolos que también sí que son muy buenos, pero también lo que ocurre es que esto es como todo. En mercado alcista todo funciona, en mercado bajista a ver quién sobrevive. Es que es lo que te digo, en general, el principal problema que veo de todo lo relacionado con las cripto son las estafas que vienen por desinformación. O sea, es que para mí es la conclusión a fecha de hoy de todo ese mundo. Y volverá a ocurrir, ¿eh? Cuando vuelva un mercado alcista volverá a ocurrir. Es un ciclo que no cambia. Yo recuerdo cuando mi primer contacto en cripto, cuando era 2017, había lo mismo que se ha visto después y luego se ha visto después con esteroides. La gente no aprende. O sea, es como que la gente se olvida muy rápido de todo y cuando realmente crees que, bueno, con esto han aprendido, a la siguiente vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque parece que nunca se va a acabar. Hasta que se pega en la leche. Sí, bueno, efectivamente. Pues nada, Víctor, por ir cerrando, no te quiero robar más tiempo. No sé si hay algo que nos quieras comentar o dinos también dónde te podemos encontrar. Bueno, yo ya sé dónde encontrarte, pero para quien no te conozca, estás en Instagram. También veo que estás Twitter. En Twitch, en Twitter, en Telegram, ¿dónde más estoy? Bueno, en TikTok también lo estoy intentando ahora. Pero me banean muy fácil. O sea, no sé cómo en TikTok van tan fácil, como en cualquier tontería. O sea, bienvenido a TikTok. Pero no entiendo. O sea, a ver, sin faltar. Yo me meto en TikTok y veo un montón de gente ligera de ropa que no le pasa nada y luego yo subo un vídeo de un tío que se cae de una farola y me banea. No lo entiendo. Muy fan. Opino totalmente lo mismo. Pero bueno, luego si no te envío un par de audios porque efectivamente TikTok tiene una política de censura brutal. Y efectivamente te vas a pasar mucho tiempo baneando. Te habla la voz de la experiencia. Sí, pero además no es que te baneen un poco. Te banean a nivel de que no te ve nadie. O sea, de repente te van a subir cosas y no te ve nadie. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Porque efectivamente no muestran, no muestran tus vídeos a los demás hasta que te salga la advertencia en la cuenta que eso directamente es pues o sin hacer directos o te bloquean la cuenta una semana, dos, el tipo que sea. Sí, en Tito es la leche precisamente por eso que dices tú. Porque al final, y es algo que me fastidia, ¿no? Que ves efectivamente a tías medio desnudas, que tienen mucha materialidad, que eso no lo banean. Pero un contenido que puede invitar a la reflexión, a la opinión, a la formación, ¿no? Porque tiene un trasfondo formativo, pues si no gusta lo que dices, pues hasta luego. Al final, no creo, después de darle muchas vueltas, no creo que esto sea simplemente culpa de una plataforma, sino que es culpa de todos nosotros, de la sociedad. Que somos quienes hacemos virales un contenido u otro. Sí, eso es totalmente cierto. O sea, eso no hay que quejarse tampoco porque si se hace virar algo es porque la gente lo consume. Es como cuando mucha gente se queja del fútbol. ¿Por qué cobran tanto? Pues porque se consume y ahí gusta. Eso es. Es una realidad. Pero bueno, pues Víctor, qué decirte. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy aquí. Me hacía especial ilusión entrevistarte porque además yo ya te conocía, ¿no? Desde antes de empezar a crear contenido en las redes sociales. Y pues bueno, como dijimos, creo que tenemos dos comunidades muy interesadas en todo este mundo. Y que, bueno, para todos los que estáis aquí, espero que también haya sido productivo para vosotros. Y no sé, ¿qué más? Sí, totalmente. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo creo que también tienes una comunidad muy interesante. O sea, no conocía que había este nicho de banca tan grande y tan interesante, por así decirlo. Porque yo de banca, la verdad, es que no conozco a nadie. Yo creo que diría que es la primera que te he visto hablar de ello. Pues nada, cuando quieras, invitado queda para otro directo, para otro vídeo, por si necesitas ayuda en todo lo relacionado con los bancos. Aquí está, típica de confianza. Perfecto. Con nada, Eli, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.